¿Juras decir la verdad y nada más que la verdad? Lo juro ¿Nombre completo y el deporte que practicas? Juan Albujar, Humberto Alonso, practicó judo ¿Qué disciplina hubieses practicado si no existiera el judo? La lucha libre o el fútbol ¿Y en qué posición te hubieses desempeñado en el fútbol? En Estados Unidos jugaba de 10, pero como el entrenador tenía un estilo de juego de 4-3-3 y yo soy rápido, me mandó de extremo, me jugaba de extremo, pero si hubiese sido más alto hubiese sido arquero Tiene un control perfecto por el balón, ¿y qué forma de burlar? No hay duda, tiene un talento innato para el fútbol ¿Pero eres un 10 con goles? Un 10 con creador, no, creador, para dar pases ¿Tienes alguna cábala antes de competir? Me oro, me persino, sí, y tengo una prenda especial que uso para la competencia ¿Cantar o bailar? No, bailar, sí, bailar A ver, mi mamá era fanática de menudo, yo de chiquito bailaba a menudo, así que me aprendí la... Lo primero que me aprendí fue súbete a mi moto ¿Cuál es tu cantante o grupo favorito? Enrique Iglesias y Ádamo ¿Te animarías a cantar algo? Si tú piensas que no puedo vivir, si no estás Si tú piensas que mis motivos se van, si te vas Busco otro camino donde puedas respirar Por mi camino no podrás evitar tropezar ¿Cuál es la frase que más utilizas? De judo es una pasión convertida en estilo de vida ¿Cuál es la lisura que más utilizas? Tamá, tamare, o carajo ¿Cuál es tu red social favorita? Instagram ¿Quién es tu amor platónico? Julia Roberts Sí, por la película Pretty Woman, Mujer Bonita ¿Qué superpoder te gustaría tener? Volar Me gusta estar en los aires ¿Cuál es tu comida favorita? Yo como de todo, a ver, para escoger el ceviche ¿Con o sin picante? No, no tan picante, pero bien salado, bien jugoso Bien, perdón, bien jugoso y bien salado a la misma vez ¿Tienes alguna mala costumbre? Entro al baño y me olvido de cerrar la puerta La U, cristal o alianza La U ¿Cuál es tu dibujo animado favorito? Tenía tres Los pica piedras, Tony y Jerry y bueno, el chabolocho ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Mi hobby es ir al cine Señoras y señores, bienvenidos a su sala 4D ¿En el colegio eras un alumno aplicado o relajado? Desorientado ¿Te peleaste en el colegio? No, nunca me trompeé Creo que solo dos peleitas, pero cuando estaba en segundo o tercero de primaria No sé A veces los chicos más grandes te quitaban la pelota O así Después ya no Pero si era bien molestoso Varias veces me han correteado Deja tus redes sociales A ver En Twitter estoy como Wong-Alonso En Facebook estoy como Alonso Wong En Instagram es Alonso-Won10 Alonso-Won10 Alonso-Won10